¿Qué tal amigos de BroDBG? Bienvenidos nuevamente a un gameplay bastante, bastante especial de un juegazo de Super Nintendo. En esta ocasión vamos a jugar Looney Tunes Vivo. Aero de Acrobat, ahí se vio. Ahí está Aero de Acrobat, o también bien conocido, si ustedes nos están viendo en otros países, tal vez lo conocen como Looney Tunes Basketball. Un juego de Super Nintendo antes de que existiera Space Jam y como ya escucharon, está conmigo en los controles Eus Mendoza. ¿Qué tal? Muy bonito juego, poquito olvidado y justo este gameplay es para recordarlo. Y para hacerlo caro. ¿Me hablo Lex? ¿Cómo estás mi Lex? Nada, que estoy viendo que Seu está haciendo lo más caro, un juego caro. Pero la particularidad de este juego, y que siento feo, es que es de cuatro jugadores y no estamos cuatro jugando. Ya sé, es de estos juegos que usa Multitap del Super Nintendo para que podamos jugar en multiplayer. Pero pues ahorita le vamos a dar un recorrido también, tranquilo, tranquilo. ¿Está conmigo el Alacrán? Oye, muy contento de volver a Looney Tunes, que ahorita ya teníamos pendiente después de jugar Vox Boney. Ya regresan, regresan. Hay mucho juego de Looney Tunes que se dice que ahí viene, ahí viene el canal. Las manias. Y está también conmigo Asher. Oye, esto es una aberración. La caja dice Sunsoft, pero adivina quién vergas desarrolla a Clay, hijos de la chingada. Sculpture Software. Eso es Sculpture Software. Eso explican los de Batman Forever. Sculpture Software que trajeron obras inolvidables como Virtual Bar. ¿Qué opinan? La caricatura, seguramente ahí fue como, ellos le saben a los juegos de caricatura, sí, pues dales otro juego de caricatura. Más o menos así funcionan. En esa época así funcionaban esos pinches. Es un juego de básquetbol pasado, o muy parecido a NBA Jam, podríamos decir. No con la finura y con el... Híjole, es que a mí a NBA Jam se me hace como un producto súper elaborado. Este se me hace como más sencillón en cuanto a interfaces y en cuanto a todo lo que pueden hacerlos. Los jugadores, pero muy divertido estar viendo a los, este... A los Looney Tunes echando ahí la reta de básquet y nimbolín. Sí, y sobre todo porque los Looney Tunes los manejaban varias marcas, o sea, varias iniciativas podían tener productos alrededor de esto. Y una vez que los Looney Tunes se convirtieron en algo realmente que permió en los noventas, tuvo que ver cuándo juntaron a todos. Porque, o sea, aunque nosotros estamos acostumbrados a ver a Marvin y a Taz y la chingada, pues nunca se habían juntado hasta que pasan cosas como Space Jam. O inclusive la playera esta del Box Bonny Cholo, ¿no? Es, ahí lo que pasa es que Warner Bros. tenía su departamento que tenía que ver con licensing y productos. Entonces, no necesariamente necesitaban el permiso de los Looney Tunes para ser producto de los Looney Tunes, güey. Y creo que eso les ayudó mucho a permanecer como en la mente de los contemporáneos, ¿no? O sea, la neta es que antes de Space Jam ya había esfuerzos por ponerlos como en la cultura actual cuando realmente son de unas décadas atrás, güey. O sea, más bien los adaptaron a la cholés para que se sintieran un poquito actuales y V-Ball es un producto de eso, güey. De hecho, curiosamente, eso... A ver, baseos, baseos, baseos. Ahorita que vieron que la pantalla se oscureció, no es ningún error, de hecho son como guiñosos o gags que tienen todos los personajes. ¡Qué perro! Mira, fíjate que yo me acuerdo en los noventas, Asher, que ahorita justo lo que acabas de mencionar, en el barrio ya todos traían sus playeras de Looney Tunes y sobre todo de las gorras, las gorras volteadas, las playerotas con Taz. Pues, hombre, sí, sí fue todo una época. No, playera con Taz, creo que todo niño... No, y eso para el fan de Looney Tunes real es una aberración, cabrón. O sea, el fan de Looney Tunes ve eso y dice, ¿qué han hecho con mis personajes? ¿Qué hicieron con mis personajes? Pero pues es que la neta, lo que hicieron fue adaptarse a estar dentro del sidegast de la generación actual, cabrón. O sea, si Space Jam fue un resultado de la cholización de Bugs Bunny, güey, la neta venga. Era la manera de mantener vigente al personaje dentro de los más jóvenes, cabrón. Pues sí, ahora sí que era eso de ver a Taz con los pantalones bombachos. Ándale. Ándale. Y la neta sí fue parte importante de la cultura, güey. O sea, tal vez los más morros no lo recuerdan, pero esa puta playera de Taz, donde chingados no estaba, güey, ¿no? O sea, ¿quién no la tenía, cabrón? Es más, eras un paria de tus amigos si no la tenías, cabrón. Y yo me acuerdo, güey, que había una, o sea, la que me acuerdo más era que era un pinche Bugs Bunny con unos zapatotes. Ah, sí. Y una playera que sí llegaba como hasta los talones. Sí, güey, una playera que llegaba hasta los talones y nomás cruzado de brazos y una gorra, güey. Esa era la que más me tocó, yo creo que entre amigos y familia, a ver, güey, esa playera de Bugs Bunny, güey, ¿no? Era, y también, o sea, a mí lo que me gusta, o sea, como que cambia la actitud de los personajes. Eso es lo que más me gusta cuando los cholean, güey. Porque a veces son como muy cómicos y como, no quiero decir comedia inocente porque no es una comedia para nada inocente los Looney Tunes, pero cuando los ponen cholos son como cool, güey, son como emputados. Eso es como mi... Ah, sí, siempre es eso. Como mi impresión, güey. Malosos, malosos. Ándale, como malosillos. ¿Sabes a qué me recuerda? Ahorita, este, no sé si han visto una imagen de Bob Esponja, este, con cara de cholo y que trae brackets. Sí, como mafioso. Como mafioso, ¿no? Sí, no mames. Así es, güey. Es pitero, sí, pero seguramente, pues, hay morros que se identificaron con, con esa madre, güey. Y también, o sea, ya hablando un poquito del juego, es un juego muy sencillo, güey. No es como que cuente con, con un chingo de opciones que hacer. O sea, tiene, ¿cuántos personajes son? Creo que ocho. Ocho, ocho son dos contra dos. Y este, por ejemplo, las, las, este, de estas madres que vemos tiradas en el piso. Los diamantitos. Que sirven para hacer, este, poderes. Aquí vemos, este, los cambiamos con el X. Este, tiene uno que se llama Las Vegas. Las Vegas, el rango alto, el, 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 el backdoor. El eclipse, que fue el que, es el que se oscurece toda la pantalla. ¿Cómo puede fuerza? Y, este, el teleport es para defensiva. De hecho, si tú estás hasta arriba, te aparece en tu... Te regresa hasta acá. Ya, güey, y de ahí en fuera, pues, es juega y diviértete. No hay, este, pues, no hay como gran ciencia en el... O sea, no hay una historia que digas, puta, los Looney Tunes están jugando basquetbol para salvar al universo con, este, Michael Jordan. Pero, pues, está. ¡Michael Jordan! Pues, Michael, a mí lo que me gusta es que puedes usar a Marvin, güey, que ya después nomás fue el árbitro en la peli. Eso fue como el, este, igual pending también. Sí, y en la segunda película, pobrecillo, nada más lo tuvieron ahí aplastado de su propio elevador, de su nave. Qué mala onda. Espérate, espérate, yo no la he visto. ¿No la veas nunca, güey? No te pierdes, no te pierdes de nada, la crajes. Caca, sí me han dicho que es caca pura, esa mierda. La historia me parece que sí fue sacada de los... Pero, gacho, güey. ¿De dónde? Lo único, lo único bueno, lo único bueno que me emocionó ahí es que cuando dicen, ahí viene Michael. Ya no les voy a decir más. Y cuando resulta... Ah, ya cállate, no quiero spoiler. Bueno, yo no la voy a ver, pues. No la vas a ver. No, que no la veas, güey. Neta, hay mejores cosas que hacer. Sí, no. Sí, no. Ya se veía desde los trailers, ¿no? Estaba horrible. Yo la tuve que ver para prepararme para este gameplay, por eso. No, fue por eso. No es cierto. No fue por eso, no fue por eso, güey. Sí, fue, sí, fue. Sí, ahí está, ya me dieron la razón. Sí, sí, sí. Ah, me van ganando estos cabrones. Está preparando. No, no les puedes... O sea, es como un arcade, ¿no? O sea, básicamente se usa. Sí, es como NBA. Oye, de Marvin, de Marvin ahí juego, hay uno de Game Boy Color, ¿no? Creo nada más. Sí, hay hasta de 64, güey. ¿Una de 64? Órale, eso no sabía, güey. Sí, los Looney Tunes, como dirá mi papá, tienen un chingo de juegos. De hecho, le hacen, ahí en la peli hacen una pequeña referencia a un videojuego de los Looney Tunes. Está bonito. Esa parte está bonita para que veas cuando hacen como la referencia. Pero, güey, hay juegos de Silvestre y Piolín, donde nada más salen ellos, de Willy Coyote y el Correcaminos. Sí, sí, sí. Hay de El Pato, de Speedy González. ¿Cuántos hay de Speedy González, Lex? Uno. Yo no las conozco. Los Gatos Vendidos. Los Gatos Vendidos. El de Game Boy. También hay uno de Game Boy. Ese de Speedy González también es conocido como Mario y Sonic. ¿What? ¿Por qué? ¿Cómo que Mario y Sonic, güey? Hay un Romhack o qué. Ah, es como cuando a Mario All Stars le decían los Siete Marios, ¿no? Ajá. Sí, eso. Y nomás había cinco, ¿cuántos? Ajá, cuatro, güey. Cuatro, güey. Cuatro, ya. ¿Cuáles Siete Marios? ¿Dónde la vieron, güey? ¿Qué fue eso, güey? De los Siete Marios, no se mames. Esa mercadotecnia errónea, güey. Pues, es como Slank Tianguero, ¿no? Sí. Pues, tipo Lex, así engaña a Lex. Así engaña a Lex en su tienda. Los Siete Marios, chavo. Los Siete Marios. La fiesta de los Marios. La fiesta de los Marios. Fuera de cotorreo, lo que es el juego de Mario 8, sí es súper popular, ¿eh? Y todo el mundo lo jugó. Y ese juego, básicamente, es el del viejito, el Dododopunk. Y es el juego también. Ah, es el de... ¿Qué tal el masito? Seven Grandad, ¿no? Así es. Oh, güey. Una leyenda de los videojuegos. No se puede emular, creo, güey. Esa madre, güey. De Seven Grandad. No se puede. Ajá. No lo puedes correr en hardware real si no tienes el cartucho pirata, güey. Órale. Está corrupto. Está corrupto. Está corrupto. Ahora, ahora, debo de decir algo, un poquito antes de que saliera este juego, hubo otro juego muy popular, que se parece de amadres, y yo siento que incluso casi casi se clonaron el estilo de juego, que se llama Street Slam, que es de Data East, que era un juego de basquetbolistas tal cual, y así era básicamente de callejero de vamos al rancho de algún compa, dos contra dos, y con especiales. Ese básicamente era también el concepto que yo siento que aquí Aclame se trajo para este juego. No lo dudo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Tenían la licencia de los personajes y de ahí se lo quemaron, ¿no? Tal vez. No mames, que se ve chido ese de Street Slam, ¿eh? Ese viene en la colección esa que tú decías, ¿no, Alex? Sí. De hecho, va a pasar su gameplay ahorita aprovechando, Dinah, ¿espoiler? Sí, sí, sí. Sí, recuerdo. Decimos que sí, no decimos cuándo, pero sí viene en el Data East colección de Wii, que trae varios jueguitos y entre ellos viene esa joya. Porque recuerden que a todos diles que sí. Pero no les digas cuándo. Y es cuándo. Pero pues cuánto duran los pinches partidos, Zeus, o sea. Son este, cuartos, ya acabo, ya vamos al último. Ah, no, fue este, Clipse Ching, eso, mádenmela. Este, queda un minuto de este cuarto. Sí, pues básicamente en los, en los, este, juegos de básquetbol son cuatro cuartos. Tal cual. Y aquí sí lo respetan. Pero NBA Jam no duraba tanto. No, 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 ese se iba como agua. Básicamente, ese era para. Son mucho más rápidos. NBA Jam era, era hecho para sacar dinero ese juego, literal. Sí, claro. O sea, cada persona que quería jugar, ok, su monedita. ¿Quieres continuar donde te quedaste? Ok, te vamos a dar un password con tus iniciales. Cuando regreses otra vez a meterle dinerito aquí, continúas donde te quedaste. Y ahí aparte, cada cuarto te costaba. O sea, no era de que, ah, ya acabé un, este, un cuarto, pues vamos a aventarnos el partido completo. No hay madre. Dame más dinero, dame más dinero si quieres terminar tu partido. Ah, pinche NBA, sí, güey. Sí, güey, sí me acuerdo de una tragamonada. Una gastadera, güey. La única arcade que recuerdo más corrupta que esa, yo creo que puede ser, puede ser doble dragón 3, de ahí en fuera. Creo que ahí sí se echan. ¿De doble dragón 3? ¿Por qué? Las vidas, ¿no? No, las armas te las vendían. Las armas te las vendían. Las armas, sí, cierto. ¡No mames! ¿Quién se le ocurrió eso? Decir, oye, pues van a estar bien picados jugando nuestro, este... El juego. Cóbrales las armas. Cóbrales todo, cóbrales todo. Sí, no mames. Ok, ahora sí ya vamos a el último cuarto. ¿Cómo vas? Ah, pues vas bien, dos puntos, pero... La penita, güey. Aguas, aguas ahí, aguas ahí. Ya te empataron. Empate, empate. Aguas, eh, aguas. Acuérdate de sacar los especiales y los sacas a media cancha, pues obviamente cuentan 3 o un tiro libre afuera de él. Pero hay algunos tiros que no salen a media cancha. De hecho, puedo sacarlo desde mi propia cancha y no te cuentan. De hecho, también eso se puede modificar. Puedes jugar un partido sin necesidad de... Sin los... Los Wacky Moves se llaman. Pero es que eso es lo que hacen divertido. ¿Crees que para hacer Space Jam medios se hayan inspirado en este juego o no? Sí, sí, seguro. Todo el humor, güey. Todo. De hecho, como vieron, ahorita me dejaron caer una tonelada y así de... Ya quedaste inmovilizado. Sí, y cada uno tiene su especial. Por ejemplo, a mí el que me gusta, por ejemplo, que te decías el del coyote, que desde cualquier lado de la cancha le pone un cohetito a la pelota y la manda hasta la otra cara. Sí, ahí cae. Está curioso. Tiene un humor muy bueno. Qué roto está eso. No, el pinche Taz seguramente va a estar bien sudado, Taz, güey. Todo ese pelaje. Sí, a Taz, fíjense que al principio era un personaje mucho más amenazante y a medida que pasaron los años lo fueron suavizando porque un fenómeno que pasaba era el mismo que pasa en Japón, ¿no? Ahí en los 60's que salen primero estas pelis de los kaijus de Godzilla y la verga y de repente los niños empiezan a consumir ese pedo y los japoneses se sacaban de pedo porque decían güey, ¿por qué niños están consumiendo algo tan terrorífico? Y pues lo que pasó fue que Taz se hizo muy popular entre los niños pero pues sí se tuvo que hacer un trabajo de hacerlo más cute. Sí, pues de hecho hasta llegó a tener su serie. Llegó a tener su serie incluso. La serie, en la serie ya está súper suavizado, ¿no? Sí, de hecho el primer videojuego de los Lonely Toons que existe se llama Taz. Ah, de Atari. Antes de Box Bunny, cabrón. De Atari, ¿no? Había un videojuego de Taz, güey. Entonces eso te dice mucho de la época, o sea, porque pues uno pensaría que Box Bunny es el principal y pura verga, ¿no? Ahí también Zonsoft se vio involucrado en Dead Valley Rally que ya le haremos su gameplay. Yo lo tengo japonés, me acabo de enterar. Pensé que era V-Ball, pero no. Es este... Correcaminos. ¿Cómo se llama? Correcaminos. Correcaminos, ¿no? Sí. Pero en Japón se llama Correcaminos vs. Willy Coyote. Willy Coyote, sí, man. Ajá. Jógarle. Y de hecho ese juego que dice Asher del de Taz, de Atari, que creo que es tragar comida, ¿no? Creo que se trata de... Nomás de estar tragando. Sí, está bien X. Está bien X, pero solamente en Estados Unidos fue de Taz, güey. Creo que en otros países lo cambiaron por Asterix y Obelix. Ajá. Es que eran más populares ahí. En Europa lo cambiaron por Asterix. El pinche Box Bunny, pues también en Crazy Castle. Crazy Castle ni es de él, ¿no? O sea, Crazy Castle era un molde ahí de Kemco, de juegos. Que ya le haremos su gameplay, ¿cómo no? Sí, esos son bonitos. Los de NES a mí me gustan mucho. Hasta los de Game Boy están preciosos. El pinche SOS ya nada más está quemándoles el tiempo. Creo que sí, pues ya lleva buena puntuación arriba. Te digo que este estaría padre. Ya. Multiplayer. Ahí está. Sí, no. Multiplayer sería un desmadre total, güey. Porque de hecho sí, la dificultad del juego es... Entre... Es muy engañosa, güey. Porque de hecho, ahorita aquí te dice... Ok, si se dan cuenta, aquí puedes subir la dificultad hasta 10. Pero cuando ya es este... Miren, la voy a dejar en 7. Cuando es este... El Wacky Meter, súbelo, güey, para que tengas más. Cuando ya es este... One Player, en el torneo, te lo deja fijo en 5. Y aún así es muy difícil. Ya. Ok. Pero de todos modos, pues... ¿Por qué es caro, güey? Por Space Jam. Ah, bueno, ahí va la historia. Hace unos... O sea, yo me acuerdo que hace unos años no era tan caro. ¿No, Alex? No, para nada. No, para nada. Y no era muy popular, de hecho. Tampoco no era ni siquiera tan popular. Es que es de esos juegos que... De hecho, es el fenómeno incluso también que le pasó a Mega Man Soccer. Porque Mega Man Soccer también es caro y no es, digamos, que es un juego de 100. Y este juego... Nadie lo quería, güey. Y este juego, pues, va por esa escuela. O sea, son juegos deportivos, medios que la gente no pela. Pero yo siento que la popularidad sí fue por Space Jam. No creo que haya sido por otra cosa. Pero ya cuánto vale, pinche Lex? Pues ahorita sueltito anda sobre... Dependiendo del estado físico. Porque déjenme decirles que casi siempre aparece bien madreado este juego. Entonces ahí sí... No sé, es que también hay portada americana, obviamente, y hay portada mayesco. Y la mayesco, pues, obviamente en México fue súper común. Pero te estoy hablando de común hace unos años, porque ahorita ya ni eso. Pero sí anda alrededor del cartuchito suelto, de mil hacia arriba, dependiendo del estado físico. O sea, unos 900 pesitos madreadón. Pero con cajas la locura se expande hasta cuatro veces más, que eso es lo más raro. O sea, ya con cajita. Unos 5 mil varos con caja. Como 5 mil hacia hasta... Hay un... Ahorita, precisamente, checando en este momento. Ahorita que estamos en 2021, hay alguien que pide 15 mil, según el nivel ahorita. No, pues, no, pues, güey. Ni que fuera, este... Tranquilo, Johnny, yo le diría. No, güey, ¿cómo? Imagínate, o sea, es como empatar este juego a un Mega Man X3 con caja completo. Que más o menos un Mega Man X3 anda ya en eso. Y obviamente, en cuestión de calidad, pues, no, no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, debe de raza que lo pagan, ¿no? ¿Quién sabe? Yo siento que... A veces, a lo mejor yo también siento que esos precios locos son para especular, para ver quién es chicle y pega. Y ya de ahí ya se viene la oleada. Sí, pues, como ahí el pinche Mario 64 y el... También el Super Mario, que cuando estamos grabando esto, mañana se va a subastar un pinche Super Mario en dos millones, güey. Entonces, pues, ya está bien de mente el pedo, ¿no? Sí, o sea, aparte, nosotros le estamos dando... O sea, si ustedes siguen, bro, DBG, pues, generalmente los precios que les damos son de copias no nuevas selladas, ¿no? Porque el mercado de los sellados, así, de los juegos que hasta trae el celofán original y nunca le... O sea, así ya es un mercado de... Pues, como de VIPs que solamente los compran así, güey. Ya no hay este... No es como nosotros que, ah, güey, pues, lo consigo sí con caja, pero la caja puteadita y todo el pedo. A veces, o el cartucho así como está, esta banda quiere cosas que nunca han... O sea, casi, casi como de estuvo en la fábrica... Inmaculados. Así salió, ajá. Y ya es un mercado muy, muy caro, ¿no? O sea, como muy... O sea, llegan hasta puntos tan exagerados que checan el desgaste del celofán, que las esquinitas estén de 10, o sea, que literalmente las esquinitas no tengan ni un pequeño desgaste, porque a pesar de que un juego puede venir en celofán, las esquinitas, por alguna otra razón, se pudo haber raspado tantito al momento de empacarlos, al momento de que alguien lo agarró con sus manos para verlo, entienda, todo ese rollo checa. Y es ahí donde entra la famosa, esta... ¿cómo se llama? La de... La que graduas. Las certificaciones. La guata. Hay dos, este... Ajá, ahorita la más famosita es este guata, que es la que está subiendo los precios. Pero, pero es que ahí dices, bueno, está bien, a lo mejor se vuelven, yo quiero pensar que lo quieren ya tomar como si fueran figuras de acción, o sea, llámese Star Wars y todo ese rollo que generalmente el valor de esas figuras es que existen dentro de su empaque, pero un videojuego generalmente es para jugar, entonces ahí es donde yo a la persona choco un poquito, pero obviamente hay muchísima gente que sí lo quiere para eso. Las figuras son también para jugar, güey, o sea... Sí, pero fíjate que es más común que la gran mayoría, es como los Amigos, mucha de la gente ni siquiera los saca de ahí, los prefiere tenerlos ahí. Sí, y está muy bien, a mí me agrada, o sea, son diferentes formas de coleccionar, no se puede decir ni siquiera que esté bien o esté mal, cada quien colecciona como quiera. ¿Sabes yo qué siento? Que están tratando de meter al videojuego en este mundo que ya tiene rato, por ejemplo, del cómic o de las figuras. Pero yo siento que más hacia las figuras, porque los cómics, como sea, sí lo que hacen es que les ponen una bolsita para que no se desgasten y todo ese rollo, pero es más delicado incluso ese mercado. Para hablar de cómics de los 30s, pues imagínate que ya te llegan unos valores absurdos. También en el caso de la televisión es bien difícil, ¿no? El tema de cómo mides ese desvergue, porque en el caso de la televisión, por ejemplo, ¿cuánta gente malbarata DVDs cuando realmente el DVD es la manera más genuina de disfrutar las caricaturas de los Lonnie Toon? O sea, de hecho, hasta con calidad de más, cabrón. Pero un VHS sería también como una manera más... O sea, yo lo entiendo como eso, como que con las épocas va pasando eso que se va como convirtiendo en como la experiencia real de experimentar algo, pero pues eso ya depende también de cada quien, ¿no? Cada quien ya ve cómo le gusta. O sea, hay alguien que dice, no, yo quiero ver en HBO Max a los Lonnie Toon, si para mí eso es suficiente, pues ya. Lo que decía Zeus de que están intentando llevar al videojuego a ese... ¿Sabes cómo los famosos Banksy's? Las pinturas de este güey. O sea, como que lo quieren llevar como ese estatus, como de güey, solo hay cinco en el mundo de Marios empacados pristinamente y la chingada. Y ni siquiera sabemos cuántos existen y ni se va a saber nunca. O sea, porque tal vez un día abres una bodega, güey, ni siquiera así como en casa de un brother en México y encuentras un pinche lote de Marios así como se vendieron empacados. Ya ha pasado. Aquí en México, de hecho, aquí ha pasado un montón. Pasó con Caltron, que era un juego de este, pero... Timón. Rarísimo. Y apareció un lote ahí con un amigo de Guadalajara. Literal. Timón. Pasó con Virtual Boy. Virtual Boy allá ya era buscado y aquí de repente apareció por millares. Aquí apareció mucho juego de 64, incluso en algún momento. Yo, de hecho, yo en este momento yo conservo algunos juegos sellados de 64 porque en su momento así llegaron. Ahí tengo Conker. Tengo Conker, tengo Smash y son juegos populares. Así cuando dijeron, ah, ¿cómo que un Mario 64 sellado se vendió en tanto? Y es ahí cuando te pica la cosquilla. O sea, yo lo digo de broma, pero hay gente que dice, yo también tengo uno, voy a tratar de entonces venderlo y sacarle todo lo más que pueda porque si alguien lo vendió en ese precio, pues entonces yo soy millonario y no me he dado cuenta. Y la verdad es que no tanto. O sea, eso es nada más estar jugueteando. Hay gente que sí aplica eso, justo eso que acabas de mencionar, ¿no? Así es, pero te aseguro que aquí en México hay muchas copias selladas de juegos. Y te lo digo porque aquí es donde mandaban de Estados Unidos todo el remanente que decían, pues estos juegos ya no se van a vender y ya estamos con la consola actual. ¿A dónde los mandamos? Pues mándalos para México a ver si se venden y si no, pues ya que tienen contaderos. Y llegaban un putero de NeoGeos para acá. Ajá, NeoGeo Pocket. Ese también fue un gran paso. Los DockyCon no tienen mucho. Yo me hice mucho de juegos de... Cuando aquí en México pues pasaba mucho eso, ¿no? Que en el cambio, en la transición de generación, neta regalaban los putos juegos como si ya no sirviera, güey. O sea, sí era un tema en el cual todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, si ya había salido el GameCube y querías algo de 64, pues ya lo veían como muy poca cosa, güey. Creo que tiene uno que estar como en la época para haber vivido ese tipo de desprecio que había por los videojuegos. Por el juego viejo. Porque ahorita Play 3 ya es caro, güey. Sí, ya empieza a haber cosas muy caras de Play 3. Pero yo siento que es porque las tiendas también, obviamente ellas son las que distribuyen y tienen esos anacales llenos de juegos. Para ellos eso ya es estorbo. ¿Por qué? Porque no es lo que la gente ya está buscando. Claro, porque el espacio es dinero, güey. Y los papás buscan lo nuevo para los hijos. Exacto. ¿Y qué buscan los papás? Pues busco lo más nuevo para mi hijo porque él me está pidiendo eso. Ya la calidad ahí ya no es tan importante. Ya es otra cosa. Así es. Sí, güey. La neta es que en el valor que se le da a las cosas, pues el retail lo que más valora son los nuevos productos, no los viejos. Les valen verga los viejos, güey. Los viejos son basura, ¿no? A mí qué, güey, que saques un producto viejo que no se vendió. A mí dame todo lo nuevo, cabrón. Sí, porque también aquí entramos al mercado de la especulación de que no sabemos qué es lo que va a ser caro en cinco años. Sí, eso es imposible. Sí, o sea, en una de esas, en un año, alguien dice, no mames, yo tengo una caja con 100 Looney Tunes B-Ball y de esos 5.000 baros que te lo estaba vendiendo un vato. Pues los Dreamcast de esos que llegaron a Guadalajara hace poco, güey, ¿cómo eres ese desvergue? Está muy cabrón chico de Dreamcast en cajas, güey. Esos Dream eran canadienses, de hecho, por si fuera poco. Yo tengo uno de esos, porque yo también agarré un lote de esos juegos en cajita, bueno, perdón, consolas. Y sí, eran canadienses, de hecho, traen ahí su etiquetito. Simón. Ah, perro. Y quien se puso vivo, se puso vivo, güey. Sí, y déjate de eso. O sea, lo que acaba de decir Zeus, no sabes cuándo se va a volver o si se va a volver caro. Porque en aquellos tiempos nosotros tuvimos en serio millares de juegos de Virtual Boy y nosotros así como que nos costaron 30 pesos la pieza. Compramos un montón, ahí tenemos un almacén lleno. No mames, no mames, Lex, ¿neta? Ajá, sí. Y compramos millares, o sea, con caja nuevos. Y ya los que tenían ahí sueltitos nos decían esos de a 10 pesos. Y nosotros así como que, no, no tanto, prefiero llevármelos de con caja. No, no tanto. Pero ya ahorita hasta sueltos están carísimos. Yo fácil de Virtual Boy compré como 8000. ¡Hija la madre! ¡La verga! 8000 piezas, güey. 8000 piezas de juegos de Virtual Boy. Y de ahí vives 10 años, güey. Pues ahí está el Zeus, vive ahorita de sus rentas, él ya no trabaja, ya está retirado. Vivo de mis rentas. Él vive de juegos de Virtual Boy. Estoy pensionado, me pensionó Nintendo. De puro juego de Virtual Boy vive, ¿cómo la ves, tierra? Pues me encantaría vivir de Virtual Boy. Curiosamente, justo cuando estamos hablando de Virtual Boy, en estos días, si ustedes están viendo esto en el futuro, pues ya se la pelaron, pero Limited Drone anunció unos libros curados, creo que por Jeremy Parrish. Uno es de Virtual Boy y el otro es de Super Nintendo, si no me equivoco. Que ahorita, digo, también consumo a Parrish, pero creo que Kurt Culatta con... No, con Bitmap lo hace... Con Bitmap está en otro puto nivel, güey. Creo que alcanzarlo va a estar bien difícil, güey, en el tema de libros, ¿no? Y, pues, tiene que ver con que ahorita está trabajando Parrish ahí en Limited Drone. Es su chamba de tiempo completo. Por más que tiene como sus propios proyectos, pero, pues, a ver qué tal le va, ¿no? Oye, ¿por qué estamos hablando de Virtual Boy en pinche...? Es que estamos saliendo por el coleccionismo. Bueno, el juego también tiene ciertos... El que hace ahorita que escogió Zeus a Box Bunny, tiene un ataque, güey, bueno, un poder, vamos a dejarlo, un poder, que yo creo que ya ahorita es, este, prohibido, güey. ¿Cancelado? Ya está cancelado, porque para robarle el balón a los enemigos, güey, se disfraza de mujer y los engaña, y así les quita el balón, güey. Defensa. Cancelado. ¿Cuál será? Por eso no lo quiere sacar Zeus, porque no nos caiga el balón. Es que es de defensa, o sea, tiene que ser mientras estás de defensa. Cancelado. Sí, o sea, obviamente tiene ese humor de los Looney Tunes, completamente. El stage a mí se me hace como que, puta, lo hubieran ahí metido, este... Alguien en el fondo, ¿no? Para que animara. Unos diez pesos más. Ahí está, güey. Y ya no se vio, güey. Ah, pero ahí se distrajeron todos. Qué bueno, qué bueno, nomás se distrajeron. Sí, no se vio nada. Ahí todos, y todos los personajes tienen... Creo que Marvin tiene como un imán, o creo que le pone un imán a la... El imán es este para anotar. Para anotar, ajá. Eso es lo curioso del juego, güey, pero es como decíamos al principio, de ahí en fuera es diviértete y echa desmadre con tus compras, ¿no? Ahí está el avanzado. Ahí la metió dos veces, güey. Y ahora sí te están reventando, ¿verdad, Zeus? ¿O quién eres tú? Sí. Sí, no, sí, sí me están... Se pone cabrón. No dejan de hacer nada, güey, güey. Fíjate que, hablando de juegos, aunque tal vez me salga un poquito del tema, el tuit que puso este Asher hace poquito. ¿Qué juegos tenías en los 13 años? Esa persona que tenía... Sí, o sea, yo estaba viendo lo que la banda estaba poniendo, que había desde gente que sí, literalmente, creo que casi casi empezó con Minecraft y cosas de esas, pero hay gente que... Hay gente que sí agarró juegos clasiquísimos que dices, si a los 13 años vieras conservado ese juego, no tienes idea ahorita, pero, pues, ¿cuándo vas a saber cómo? Lex a sus 13 años tenía, este, cómicas y carritos con su pedacito de plomo. Carritos de madera. Ah, sí, esos eran buenísimos, esos carritos. No, imagínate qué culero haber crecido y para divertirse tener que salir a jugar fútbol, imagínate. No se crean, a mí también me encantaba. Eso era genial. De hecho, yo donde llegué a vivir, este, literalmente era puro cerro. Creo que había unas 10 casitas así a todo alrededor, todos bien separados con los vecinos, ríos de agua limpia, todo estaba precioso. Lo chido era jugar fútbol y ya cansado llegar otra vez con tu compa a su casa a jugar súper, ¿no? Eso era lo verga, ¿no? Estaba suave. Pero ahí Vivol, pues, recuerda una época de... Ya se le va a acabar ahí el... Una época donde en Guadalajara estábamos estrenando el primer Walmart. Mames, se lo... ¿Qué más les dieron a hacer? Una medida, güey. Una batiza. Estás por debajo de nadie, güey. Ese pinche Marvin no sigue de por una chingada. Vamos a agarrar cuál es el otro. Pues echa tú un más y ya. Bueno, un poquito. Voy a bajarle el tiempo, güey. Porque podemos hacerlo de 10 minutos. No, no, mames. No, no, mames. No, no, mames. 40 minutos, yo digo. ¿Un minuto? Sí, tres por cuartos, son cuatro minutos. Llamas para que nos enseñes a los personajes que no hemos visto. ¿Qué faltan, no? Ok, vamos a darle... Eh, dale ahí, este... One Player contra la computadora. Ok, vamos a ver. A ver, ¿qué otros hay? Marvin ya. Está Box Bunny. Pato, Pato. Pato Lucas. Patín, Patín. Ahora, todo este camino de los Looney Tunes es un camino para llegar a Space Race, el mejor videojuego que ha existido. Ah, gran juego. En la historia del Dreamcast. Bueno, a Elmer. A Elmer creo que no lo has usado. ¿A Elmer Figueroa? A El... El Peloncha, ¿sabe? Ahí está. O sea, a Chayanne. Sí. Ahí está. Y de rivales vamos a agarrar al Coyote y... Ah, ¿quién más? Pon a Cojo. Pon a Cojo. Ah, mira, Silvestre. ¿Cómo que pon a Cojo? ¿Quién es Cojo? En México, así le decían al Coyote, güey. Así se llama, el Coyote Cojo. Sí. De las malgas pintas. De Mamey Pitaya, ¿cómo no, güey? No, güey. ¿Sabes por qué me traba Elmer Fud, güey? Porque siempre tiene cara como de que le encanta echar desvergue, güey. Ese pinche pelón, güey. Coliso ese. Pero un nefastazo, Elmer, ¿no? Sí, sí, un culerazo, güey. Sí, la neta sí, güey. Sí, 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 era como de verga. Qué pedo. O sea, porque no había nadie de tus compas que dijera, yo soy Elmer. Nunca, güey. Es que nadie quería ser pelón con suelas, güey. Oye, hay que jugar Marvin. Marvin. Sí, Marvin Misho. ¿Verdad? Sí, es un buen juego. Mara, ya vas perdiendo 4-0. Creo que mi team era Taz y el otro cabrón. Se acostumbró demasiado. Sí, te acostumbraste a ellos, de hecho. Tienen voces, ¿verdad? Los personajes. Sí, sí. Ya se acabó el primer tiempo. Ese se ve de volante. Se ve de volante. Sí, que ahí las voces las hace un brother. Que se llama Greg Borson. Para que ustedes lo ubiquen más. Así, voces populares que haya hecho. Hizo varias veces a los Looney Tunes. Es Mr. Magoo. Bueno, creo que es Mr. Magoo de la caricatura, güey. Y Vox Bonny fue un ratillo también, él. Un ratillo. Sí, porque Vox Bonny ha cambiado de voz. Varias veces, de hecho. Varias veces, güey. Incluso, o sea, este güey, cuando graban Space Jam, no lo llaman a ser la voz de Vox Bonny, güey. Y se nota. Sí, se nota el cambio de voz. No, y entre los fans de Vox Bonny es bien importante todo el tema que tiene que ver con las voces, güey. Obviamente, aquí en México, pues estamos tan acostumbrados a que cada que pagan a alguien por doblar, pues cambian de actor también, güey. Pero el... What's up, Jack? O sea, sí lo... Sí lo pueden diferenciar, ¿no? De uno a otro, güey. Ah, mames. Ha habido más disciplina en el programa. A Cacher le sale muy bien, güey. No, güey. A Cacher le sale muy bien. Me sale como si fuera, este, es como otra voz más, este, gutural. Como un poquito más gravecillo. Pero el lorto que el que te aventaste, el what's up, sí te salió. El what's up. Güey, le salió como ese capítulo del Angry Video Game Nerd de Vox Bonny, es increíble, güey. Ese... Ah, sí. Él se lo caga, literal. Sí, güey, le lanza caca, güey. A diarrea en el pinche, pinche conejo. Que hemos prometido siempre, Birday Blowout. Ey, el verde. Ah, sí. Y a mí sí me gusta ese juego. Fue mi primer juego que me pude comprar. La música de ese puto juego del primer. Y ya después me caga el juego. Sí, el juego de Lex. Está perrísimo. Está hartado. Lex es muy entusiasta de Vox Bonny. Sí. De hecho, ese fue el primer juego que me compré con mi dinerito. Ay, imagínense cuántos años tenía Lex. No, pues, este, ya tenía... Ya iba por dos hijos, güey. Lo más curioso es que Vox Bonny era el juego de su cumpleaños. ¿Cuánto estaba cumpliendo en ese momento? ¿30? No, es como... O 50. Creo que era 50. O 50, 50 ya, güey. En 20. Imagínate. Sí, el birthday blowout de Vox Bonny sí estaba celebrando 50, según yo, güey. Y todos sus compas evitando que llegue a su fiesta. Qué mala onda. Unos mierdas, güey. Es culerazos, güey. Pero nos quedamos de tarea hacer el 50 aniversario de Vox Bonny. Que ahorita ya estaría en qué, güey, entonces, güey. ¿70? ¿80? Sí, más o menos. El juego es 90, si no mal recuerdo. 80 años. A la verga, güey. 80 años, a la verga. No mames. Sí, güey. Vichy Vox Bonny se mama, güey. Y Velo, pues, choleándose, logró conectar con los jóvenes. ¿Quién eres tú para juzgarlo, güey? La neta. Sí, es del 38. A la verga, güey. No mames. No mames. Por ahí nació Lex, más o menos. 38 y 40. Casi somos de la edad. Se considera en 40 ya el verdadero. Ok. Que ahí el pinche tierra tiene una sudadera perrísima de Vox Bonny. Ah, luego me la pongo en un programa para que la vean. Una foto ahí. Tiro, tiro desde aquí. Así que ahí Lonnie Tunes Space Race nos encanta el de Dreamcast. Pero nada más recordarles que el de Play 2 es caca, ¿eh? Aguas. Me madriaron. Corre a la mitad del framerate. Como que siempre. Eso me cagaba, güey. De que en Dreamcast las cosas corrieran vergas. Y en Play 2 no. Es así como de, güey. El Play 2 es más mamado, güey. Qué verga se está pasando. Vamos a ver los créditos. Ya se fue a los créditos. Ya se fue a los créditos. Ahí está. ¿Cuál va a salir el nombre de Burson? Al final tuvo un final muy trágico el señor. Investíguenlo. No les voy a contar. Ahora sí que that's all, folks. That's all, folks. Oye, pues un gustazo, mi Lex. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Un gusto. Oye, este, nada más quiero hacer una última pregunta antes de irnos. A ver. ¿Consumías más Hanna-Barbera o consiguiabas más Warner? ¿Qué es lo que más consumías? Warner. Warner era mucho más barato, güey. Para las televisoras. Ajá. Pero, o sea, por mi edad, creo que me tocó un poquito más a mí de... ¿Hanna-Barbera? De Hanna-Barbera. ¿Del oso-yogui? El oso-yogui era como para puro virgen, ¿no? Pues era medio menso, sí. Estás bien pendejo, Bubú. Estás súper pendejo, güey. Que por ahí andan preparando, o sea, ya que les gustan, ya vimos que les gustan mucho las caricaturas agarrados porque ahí vienen los Simpsons, pero también el Lex va a jugar un título de NES que imposible ya de conseguir, nomás voy a dejarle al NES y se trata de unos carritos locos y así lo voy a dejar. Carritos locos. Oye, este, mi Alacrán, gracias por haber estado aquí con nosotros hablando del Vox Bunny. Ay, Lex. No, pues este, la verdad, este, nos la pasamos muy bien, recordando grandes épocas de los 90 y yo tengo una foto de niño con Taz Cholo. Se las voy a pasar a ver si la puedo. Oh, sí, 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 por favor. Claro que sí, claro que sí. Y Zeus, gracias por haberte rifado, ahí aunque al final te dieron una... Al final sí me pasó lo de que a México, pero ni pedo. Es el antifinal esto. Estamos viendo lo que... Qué salvaje, güey, qué salvaje. Lo bueno es competir, lo importante es competir. Está bien, está bien. De hecho, este se puede considerar el antifinal, porque Zeus terminó el juego perdiendo. Ahora sí. Un placer aquí estar platicando de Looney Tunes. Pronto más contenido de los Looney. Hay unos juegos que sí vamos a dejar pasar porque son, este... Sí son malillos, pero hay muchos muy buenos, güey. Hay muchos muy divertidos, ahí los vamos a estar checando. Sí, Sons of le entró con todo, básicamente casi cada personaje tiene su juego. Sí, hasta Speedy González tiene su pinche videojuego. Así es, orki. Oye, hay como dato, lo que nos... ¿Te acuerdas, Alacran, cuál era el de los Looney Tunes? Si ustedes tienen un Super Enti... Ah, es el de Speedy González. El de Speedy González necesitan... No jala. No jala. No jala. No jala. Al final tiene como un softlock y no puedes avanzar, güey, sí. Te necesitas el cartucho original. Así que va a correr. Muchachos, cuídense. Ojalá les haya gustado este pequeño paseo por Looney Tunes Vivo. Yo soy Tierra y... No, a mí no me sale el Whatsapp, Doc, pero Asher lo va a hacer para cerrar el video. Whatsapp, Doc. Con Aloud. Bye. Hasta pronto, muchachos. Chao. Bye, bye. 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 Bye.